Haití se prepara para conmemorar el primer aniversario del devastador terremoto que acabó con la vida de más de 250 mil personas. El primer aniversario del terremoto de Puerto Príncipe se aproxima. Con la capital de Haití aún en escombros y el país acosado por problemas como la epidemia de cólera, que ya suma casi 3.400 muertos. Según la agencia humanitaria Oxfam, a prácticamente un año de la tragedia se ha limpiado menos del 5% de los escombros producidos por el sismo que asoló al país caribeño el 12 de enero de 2010. Y la construcción de viviendas temporales para los afectados no llega a cubrir ni siquiera el 15% de la demanda. El terremoto mató más de un cuarto de millón de personas y apagó los signos alentadores de la reactivación económica del país más pobre del hemisferio occidental. Y dada la falta de sistemas de saneamiento y agua potable, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que unas 400 mil personas pueden enfermarse de cólera antes de que pase otro año. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, llamó la atención sobre la situación de los niños haitianos, que ya antes del terremoto se contaba entre los más vulnerables del planeta. Los problemas estructurales que ya afectaban a Haití antes del sismo tampoco facilitan la tarea, porque las tensiones políticas que se han ido acumulando luego de la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas en diciembre, tampoco contribuyen a crear las condiciones para enfrentar los múltiples problemas de la forma más adecuada. A un año del terremoto, la incertidumbre solo parece haber aumentado en el devastado país caribeño. TBCN, Juan Carlos Rodríguez.